El muralismo es un trabajo que requiere mucha fuerza física, mucha exposición y el para qué tiene que ver con esto, con este trabajo de fuerza que es para transmitir desde un lugar diferente. El muralismo es enviar un mensaje a todos y todas, al alcance de todos y todas. Desde los 16 años que he pintado mi primer mural vengo sosteniendo que el muralismo es un museo a cielo abierto y tiene que ver con ese para qué, para transmitir el mensaje abierto a toda una comunidad. A la hora de pintar un muro, la idea es poder llegar a la mirada de cualquiera, de cualquier género, de cualquier clase social, pero sobre todo llegar a los sectores más vulnerados, a aquellos que no tienen las posibilidades de acceder a un museo para poder tener contacto con una obra de arte. Necesitamos un cambio social urgente, y el arte es una herramienta de transformación social que nos sirve para darle nuevos sentidos a las cosas, o por lo menos a este pequeño universo que habitamos. Una sociedad más justa, un mundo más igualitario. Solamente dándole nuevos sentidos a las cosas es que podemos transformarlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!